3, 2, 1 A partir de ahora, te traemos el resumen más completo de información local y municipal a través de La Municipalidad con Voz el informativo semanal en radio y TV de Virazoro que te acerca a la actualidad virazoreña En cada edición, entérate de cómo avanza la ciudad En obras públicas, entrevista a funcionarios Novedades educativas, en salud Información cultural El destacado de la semana La agenda de la semana El historiador, recuperando las historias de nuestros barrios y todos los servicios actualizados La Municipalidad con Voz Una propuesta diferente para mantenerte informado Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de La Municipalidad con Voz TV en la pantalla de Canal 8 Vamos a compartir un par de minutos con toda la información que tiene que ver con el ámbito municipal También nos podés encontrar a través de nuestras redes sociales Ahí encontrás toda la información En Facebook como Municipalidad de Gobernador Virazoro En Instagram, arroba Muni Virazoro Twitter, arroba Virazoro Muni Y nuestro canal de YouTube, Comunicación Muni Virazoro Que también encontrás los programas de TV Y todo lo que tiene que ver con lo audiovisual Damos entonces comienzo con la información que tiene que ver con la obra pública En el programa de hoy te vamos a mostrar y contar algunas de las obras de pavimento y veredas que realiza la Municipalidad Las obras públicas continúan avanzando en toda la ciudad Por ejemplo, la semana pasada comenzaron a repavimentar la calle Manuel Ocampo a la altura del ingreso al barrio 81 Viviendas Este tramo de la Manuel Ocampo funciona de acceso a la zona norte de Virazoro En total se pavimentarán 5 cuadras desde Campaña del Desierto hasta Julio Argentino Roca Sin dudas, se trata de una obra necesaria y esperada por los virazoreños Realizada totalmente con fondos municipales Por otro lado, avanzan también las veredas en la calle Remedios de Escalada En este momento, la obra se encuentra entre 25 de mayo y Campaña del Desierto Recordemos que estas veredas inician en la intersección con calle Circunvalación Norte También en la calle Lindolfo Sanz, desde Sargento Cabral avanzan las veredas en dirección a Monsito Acuña Y por último, se están construyendo también veredas en calle Ramón Vidal entre Arturo Navajas y Lindolfo Sanz Seguimos hablando de la obra pública Y en este punto nos detenemos en la calle Manuel Ocampo Una obra muy esperada por los vecinos Y estuvimos ahí charlando con ellos Mi nombre es Gerardo Espíndola ¿Hace cuánto en el barrio? Y en el barrio, desde que se inauguró el barrio en el año 86 estoy acá ¿Qué sensación cuando le entregaron la casa en ese momento? Y realmente fue, por supuesto, una expectativa de las lindas Porque no solamente había que cambiar de casa sino también de ambiente, del convivir con los vecinos Pero gracias a Dios, todo bien ¿Cómo era la zona en ese entonces? Y en ese entonces acá habían deshecho el barrio Chacú Que era el barrio municipal de Madera Justamente para hacer estas casas Y bueno, nosotros inauguramos las casas Así que lo agarramos de cero kilómetro Bueno, y hoy mejorando con esta repavimentación de la Manuel Ocampo Realmente estamos muy contentos Muy contentos con toda la gente que le estuvimos viendo Que la cosa era en serio Este, porque cuando hay obra Significa que es un bien para las dos partes Tanto de nosotros los que recibimos las obras Como los que están ejecutando las obras Además es una calle muy transitada Porque es el corazón del 202 al barrio Belgrano Totalmente de acuerdo Es una calle muy, muy transitada Y realmente hacía falta Porque principalmente acá en esta zona En frente de mi casa Estaba muy feo Bueno, así que contentos Contentos Lo que decíamos acá con los vecinos Esperemos que la cooperativa no rompa muy pronto Y si rompe, se solucione pronto Porque a veces también sí o sí hay que romper Bueno, muchas gracias Listo Jorge, muchas gracias a vos Se puso en marcha el día sábado En el gimnasio municipal La liga de básquet Participan varios equipos Femeninos y masculinos Se juegan en la modalidad 3x3 Y de 5 jugadores Esta también es una actividad Que está organizada plenamente Por la dirección de deportes De nuestra municipalidad Estamos con Fernando Noble Integrante de la comisión Organizadora de este torneo Aquí en el gimnasio municipal Bueno, me imagino que satisfecho Que se pone en movimiento Sí, estamos contentos Por la convocatoria de los chicos Principalmente Que es lo que a nosotros más nos interesaba Que comiencen a participar Que tengan una competencia acá Y no hace falta que tengan que estar viajando Con lo complicado que está Porque si no tienen que buscar competencias A Totomé Y Tuzengó Y bueno La convocatoria principal es para los chicos Si bien participan también mujeres Y la primera Que vendríamos a ser nosotros los más grandes La principal es impulsar Que crezca el deporte Y que vean un poco también El movimiento del básquet Que nosotros queremos hacer crecer acá en Pirasoro Y además que aparezcan nuevos valores Porque por ahí ellos practican En clubes o en el Celso O algunos me decían ahí Sobre la Tarragorros Que tengan el gimnasio Que tengan arbitraje Que tengan un torneo Es bueno Claro, claro Ese otro Que aprenden a jugar con las reglas Que de verdad se aplican Y no solamente con los tiros Digamos Y que vean que es más allá Que hay un árbitro que respetar Y que puedan competir La competencia también es buena Así que sí El roce con los árbitros Con el tiempo Así que sí Eso le da un crecimiento distinto a los chicos Y bueno Ojalá que pueda seguir creciendo Este deporte Que nos gusta a nosotros Por último ¿Dónde empezaste a jugar el básquet Vos? ¿Cómo empezaste? Yo empecé muy chiquito Ya en el club Tarahui Con el profe Pedro Januzzi Después pasé por el club atlético Varios años Y bueno Y ya en los últimos años Ya de grande En etapa universitaria y demás Estaba jugando en posada Pero bueno Ahora estamos Siempre que pude Participé Y colaboré en lo que pude Con el básquet Virasoro Y siempre vamos a seguir Tenemos un lindo grupo ahora De comisión Que tiene muchas ganas De trabajar Y bueno Vamos a seguir con esto Todo lo que se pueda Digamos Y gracias a la foto también De la dirección de deporte De parte del profe Y que nos da el espacio Y bueno Y nos brinda la posibilidad De hacer este evento Muchas gracias Muchas gracias Seguimos aquí en esta tarde de básquet Bueno ahora Turno Del básquet femenino De cinco jugadoras El tradicional Tu nombre Johanna Johanna ¿Hace mucho que juega al básquet? Sí Más o menos Siete años ¿Con quién empezaste? En Santo Tomé En la facultad ¿La facultad? ¿Ahí jugaban básquet? Sí, sí Y contame ¿En qué equipo jugás hoy acá En este torneo? Mi equipo se llama Pink Panthers Jugamos ahora A las cinco de la tarde ¿Y son un grupo de amigas O de algún club? No Nos juntamos A entrenar Los viernes Y bueno Se armó Cuando se armó la liga Se fue armando el equipo ¿Y dónde se juntan Los viernes a jugar? Acá En el gimnasio A la noche ¿Y en qué posición jugás En el básquet? Generalmente de ala Ala pivota Así que Pero en cualquier lugar nomás Donde haya espacio ¿Te parece bueno Que se haya organizado Este torneo? Porque bueno Ustedes practicaban Pero por ahí no tenían competencia Sí Me parece bien Porque le llama A otras jugadoras A unirse Digamos Cada vez vienen más gente A querer jugar A hacer deporte Digamos Es algo que hace re bien Así que ¿Tu categoría es libre? Sí Categoría libre ¿Y cómo son las expectativas? ¿Van a andar bien o no? Y la verdad que no sé Porque es un equipo Que está en un rejunte Entonces esperamos que sí Esperamos que sí Bueno Muchas gracias Se disputó una nueva fecha De la liga de volei Con distintos encuentros En el gimnasio municipal Equipos de Virasoro Y equipos de la zona Participaron de este torneo Y estas son las imágenes Domingo temprano Junto a las cámaras De Juan Carlos Morínigo Una nueva jornada De la liga de volei Que organiza La dirección de deporte Bueno Ya se están jugando El primer partido Esto se va A desarrollar Durante todo el día Mucho éxito Muchos partidos Que se vienen Jugando Entusiasmo En este caso Caballeros También tenemos Volei femenino En distintas categorías Así que bueno Una mañana A puro volei Ya se empiezan A cubrir Las tribunas Del gimnasio municipal Y creemos que Más sobre el mediodía Esto va a estar Con un gran marco Porque bueno Sabemos de la importancia Del volei En Virasoro Una plaza Muy fuerte Que inclusive En su momento Tuvo representante En los Juegos correntinos Que después Ganaron Y fueron a Mar del Plata A los Evita Seguimos Avanzando Aquí en este Lugar Vamos Conociendo A nuestros Deportistas Buen día Buen día Buen día Buen día Chico ¿Cómo estás? Bien ¿De qué equipo sos? Sapucay ¿Cómo estás Sapucay? Acabamos de perder recién Pero bueno Veo que son Todos chicos jóvenes Sí Sí ¿Son compañeros De escuela? No Algunos Algunos son mis compañeros De escuela Pero la mayoría no ¿Siempre te gustó Acá temprano Acompañando Al deporte En este caso El volei Bienvenida ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo están ustedes? Poco frío Disfrutando un poco Del partido Y acompañando Esta iniciativa De la municipalidad Sí Acompañando A nuestra juventud Sí Ahora se está Diputando este partido Creo que Sapucay San Martín Son del nivel A Muy bueno Están Están jugando Muy bien A mí me encanta El volei Yo jugaba En la selección De la escuela normal En la época De secundaria ¿Y quién era Tu profesor o profesora? Gloria Resuagli La mamá de Darío Sí Así que pasión Por el volei Más vale Por el volei Por handball Pelota al sexto Jugaba por todo Lo que había ¿Cómo se perdió El tema de la pelota Al sexto Antes Toda la escuela Sí Me acuerdo que fuimos Hasta Monte Casero Fuimos con Gloria Koki Nos acompañaba Sí Bueno Ayer se postergó El inicio Del campeonato de basque Recién arrancó A las 4 de la tarde Pero supimos que estuvo A las 2 de la tarde Acá también Para ver un poco de basque Un poco de basque Sí El basque nunca Algunas veces Practicamos con Gloria Pero no Pero sí Me encanta mirar Y vine pero no Se había postergado Estuvimos esperando Unos 15 minutos Y bueno Nos fuimos Nos acompañó Jorge Castillo Estuvo también Y bueno Pero fue un problema Nomás que no nos comunicamos Sí Lo importante Que arrancó Mucha actividad deportiva Con los Juegos Correntinos Con todos estos torneos O sea El municipio Apostando al deporte El municipio Como siempre Apostando al deporte Ayudando a todos los deportistas En este caso Tenemos este Este encuentro De los Juegos De la Liga De Virasoro Que lo hace Cada 21 días Y son todos Puntables Y bueno Ahora a fin de año Se verán seguramente Los premios La clasificación Muchas gracias Por favor Gracias a vos Seguimos avanzando Bueno Precalentamiento ¿Cómo están? Bien, bien ¿Tu nombre? Santiago ¿Qué equipo Es el tuyo? Atlas Vole ¿Y cómo andan? Bien Un poco de frío Contame ¿Hace mucho Juegas al volei? No Cinco años ¿Y dónde empezaste a jugar? En Apóstoles Ahí empecé Y ahora estoy estudiando Acá en Tocés Sí Ah bueno Mucha suerte Gracias Bueno Seguimos Vamos a A interrumpir Un poco El precalentamiento Acá De los De los jóvenes ¿Cómo están La expectativa Para hoy? Bien, bien Estamos En la expectativa De que va a salir Para divertirnos Más que nada ¿Cómo está el equipo? Bien Bien Estamos calentando Y afuera Y ahora Bueno Mucha suerte Gracias Seguimos en este Recorrido Aquí Antes de iniciar Este Segundo partido Vamos a A conocer Bueno Haciendo Precalentamiento Si Estamos Estamos Para arrancar El partido Y Estamos Calentados Porque Está frío ¿Tu nombre? Correa Lucas Agustín ¿El equipo de ustedes? Tahuató ¿Hace mucho que juegan juntos? Sí Este es un equipo Que hace rato Se conforma Y cada día Se suman más nuevos jugadores Y Ahora Yo soy un nuevo integrante Así que no le puedo decir mucho ¿Y hace poco que empezaste a jugar al volei O siempre te gustó? No Y yo empecé a jugar al volei Hace Cuatro años No Y antes no me gustaba No le había interés Pero Tampoco fui agarrando la mano Y Y ahora Vamos Bueno Mucha suerte Gracias Bueno Aquí entonces estamos Reflejando Lo que Va a suceder Y lo que está sucediendo Aquí En el gimnasio municipal Bueno Bueno una actividad Indudablemente Con un crecimiento exponencial En Virasoro En materia deportiva Como es el volei Tanto masculino Como femenino Estamos en el gimnasio Y estamos con alguien Que pertenece Al grupo de trabajo Que ha organizado Este torneo Flor Cristaldo Buen día ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo te va? Sí Bien Como decís Es un deporte Que tiene mucho crecimiento Es más Somos reconocidos Por el trabajo De Gigi Poroto El profesor Sartori También es otro Que son los tres En vinencia Acá del volei El que sabe Juegar al volei Acá en Virasoro Es por ellos tres Ahora está Claudia También Fernández Ayudando A la formación Del volei Pero somos Un grupo de trabajo Que contamos Con 35 Más de 35 equipos Tenemos El nivel A Y el nivel B El nivel B Que es un poco Más formativo Se jugó ayer Durante todo el día En el Santa María Y este ya es un poco Más profesional Que o sea Tenemos años De jugar Y nos movemos A otras ciudades Para también jugar Compartimos todo O sea Somos liga La liga de Virasoroña De volei Compartimos con la liga De Apóstoles Compartimos la liga De Santo Tomé Con Posadas O sea Somos un grupo De trabajo Bastante lindo Contame Y está dividido Aparte de la categoría A y B Por edades O es todo libre No, no, no Es todo categoría libre El que quiere Puede El que sabe O el que quiere formarse En el volei Puede Y anota un equipo Y se juega Jugamos más o menos Cada 21 días Depende de la disponibilidad Del gimnasio Y nada Es un deporte Que trae Y lleva Y uno ve A la distancia Ahora que están Los Juegos Correntinos Clasificatorios De los Evita Y que es tan difícil Ganar Nomás a nivel provincial Pensar que El volei femenino Ganó los Evita En Mar del Plata En su momento Eh, sí Nosotros Eh, nosotros Nosotros tenemos Muchos equipos Provinciales De volei Femeninos Eh, campeones Y Tres Dos o tres No me acuerdo bien Eh, nacionales O sea, Virasoro Corrientes Reconocidos Por haber ganado Los nacionales Contra equipos Eh, pesadísimos Contra equipos Que tienen Eh, jugadores De, de selección O sea, como te dije Somos reconocidos En, en, en Argentina Por Gigi Y por otro Porque ellos son Los que Mueven todo esto Además Este, tenemos entendido Que hay chicos Seleccionados Para la selección De corriente Sí, sí, sí Hay dos chicos Que son De la De la Profe Claudia Fernández Que ella también Está Ayudando un montón En el volei Con el tema Varones Y Bueno, ya están Ya Eh, hay dos Uno es el hijo De Juanito Silva Eh, creo que se llama Santiago Y el otro es Lautaro Que los dos están Con la selección Correntina De, de volei Bueno, felicitaciones Porque además La organización Todo en horario Este Muy lindo Todo lo que es La indumentaria La presentación ¿No? Sí Sí Los chicos se esmeran mucho Porque después de dos años Sin volei Y sin absolutamente Ningún deporte Eh, pedíamos Por favor Y entonces Nos, nos Unimos con mi compañera Estefanía Estefanía Que entre las dos Somos las que armamos Y desarmamos todo Porque Eh, somos las que Tenemos disponibilidad Los profesores nos ayudan Un montón Pero como ellos Ya tienen otra vida Ya, ya Tienen otra cosa Pero nosotros dos Somos las que Que armamos Y desarmamos Después vamos a poner Una cantina Porque nosotros No somos los únicos Vienen Ahora están llegando Los profetas De Santo Tomé De Santo Tomé Y Tuzangó Centro de Educación En equipo En equipo Que otra cosa Bueno Felicitaciones Felicitaciones Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Gracias por todo Gracias por acompañarnos Y me encanta Que acompañen En el deporte de Virazón Gracias por todo Festejo de Tahuató Acaba de finalizar El partido Vamos a conocer Algunos integrantes Buen día Tu nombre Mi nombre es Ramos Pablo Junto con mi compañero Somos Los encargados Los delegados Y capitán Del equipo de Tahuató Hace mucho Que se formó el equipo Sí, ya lleva varios años Este equipo Compitiendo No solo a nivel En instancias locales Sino que A zonas cercanas De lo que es Virazón Estamos en lo que es Misiones Bueno, parte de Misiones Sí Y bueno Siempre que hay torneo Liga Vamos con el equipo Tahuató A competir Siempre viajando Entonces Sí, siempre viajando Compitiendo Que es lo que nosotros buscamos También está bueno Sumar gente nueva Tenemos muchos chicos Que a medida De los años Que van pasando Estamos sumando Nuestro equipo ¿Cómo empezaste A jugar al volei? Viene ya de familia Viene mi viejo Mi vieja Ya Raíces digamos De pequeño Hasta el día de hoy Bueno ¿Y tu nombre? Mi nombre es Echeverría Luciano Bueno ¿Dónde empezaste A jugar al volei? Yo empecé En el colegio Santa María Que es donde me egresé El profesor Guillermo Sartori Fue el que El que me inculcó En este deporte Qué bueno El nivel de De volei De Virazón Y cómo Cómo va creciendo Porque también Los más jóvenes Están demostrando También que Anda muy bien Virazoro Tal cual Sí, sí Aparte Nosotros Somos Por así decirlo Un equipo abierto Donde Tratamos de invitar A chicos Para ir a competir Afuera Y que también Y que también Conozcan Otros niveles Que sigan Compitiendo Que sigan Creciendo ¿Dónde Practican? En este momento Nosotros No estamos Practicando Solemos Practicar Sí en el General Paz Pero en este momento Estamos Sin practicar Bueno Lo último Es tan difícil Los Juegos Correntinos Tan difícil Ganar en la provincia Y pensar que El volei femenino Llegó a ser campeón Evita Así que Ojalá Que el sueño De todos Los jóvenes Se pueda Volver a concretar Para Virasoro ¿No? Sí, sí Semillero Hay Gente que trabaja Muy bien También hay Así que yo Creo Y estoy confiado Que el volei Virasoro Siempre va Va a estar Participando Y dándolo Mejor En cada instancia Muchas gracias No, gracias a ustedes Seguimos acá En el gimnasio Municipal Este domingo Bueno, gente Que nos visita Que viene a participar Del volei Aquí en Virasoro Estamos con Matías Riquelme Están llegando De Ituzangó Buen día Matías, ¿cómo estás? Hola, buen día Saludos a la gente Que está escuchando La radio Contame, Matías ¿Ustedes participan En masculino? Sí Tenemos masculino Y femenino Representando al Centro de Educación Física Número 10 De Ituzangó Y hoy vinieron Los dos equipos Vinimos varones Y mujeres Exactamente ¿Es la primera vez Que vienen o ya están jugando La liga esta? Ahora de esta liga La primera vez Pero veníamos jugando Ligas anteriores Que se organizaban Con nuestro equipo Y algunos también Que nos invitaban A jugar algunos chicos De Ituzangó Y veníamos a participar ¿Cómo está el volei En Ituzangó? Va creciendo De a poco Vamos creciendo Porque somos Mucha gente Trabajando en esto Y Bueno, con ayuda Del municipio Que No es tanto tampoco Vamos yendo Para adelante ¿Cómo ¿Cómo se desarrolló El volei En la En la región? Porque lo vemos También en los torneos De la Federación Correntina Santo Tomé Vilasoro Están ahí Este En los primeros lugares ¿No? Y chicos que también Son seleccionados Claro Si son Más Depende de eso También de los profesores Como Va inculgando El deporte Hacia los más chicos Pero Todo condiciona De la altura Pero Con ¿Cómo es que se dice? Con aprendizaje Y técnica Todo se puede Con aprendizaje Y la técnica Y también Como es el comportamiento De cada uno Va creciendo ¿Siempre te gustó El volei? Sí Juego de los 14 ¿Siempre viviste En Itusengó? Siempre viví En Itusengó Exactamente Bueno ¿Y cómo se llama Entonces? Representan Al Centro de Educación Física De allá Centro de Educación Física Número 10 Bueno Mucha suerte En el día de hoy Estamos Muchísimas Gracias Virazoro Virazoro Ya parpita La décima edición De la fiesta Provencial Del mate Y la amistad Preparate Para el 23 24 Y 25 De septiembre Donde estará Todo dispuesto Para que vivas Tres noches A plena música Cultura Y mate Tres noches Tres noches Oficina de Empleo Se busca Oficial Machimbrador Carpintero Encargado de compras Para Cerradero Para inscribirse Dirigerse a Galería La Loma Oficina Número 1 De 7 a 19 horas Enviarse Vé al 3756 520 937 O al correo electrónico oevirazoro arroba gmail punto com Transformando Virazoro Ciudad La Dirección de Salud Municipal Informa Informa Que ya se encuentra La vacuna antigripal Fluxvir Para mayores De 65 años Acercate Únicamente Al Centro de Salud De 7 a 19 horas En Casita Verde Ubicada en calle Sargento Cabral Continúa la agenda de actividades de la Estudiantina 2022 Continúan las actividades de deportes como Beach Volley y Basket 3x3 Y esto nos contaba Gonzalo Armoa que está a cargo del área de la Juventud Hola a todos Bueno estamos transcurriendo el inicio de la tercera actividad Correpondiente al calendario de la etapa de habilidades de la Estudiantina Este viernes 1 de julio y el sábado 2 de julio vamos a estar realizando dos actividades La competencia del básquet 3x3 y el Beach Volley Es lindo ver a los chicos con sus banderas, con su aliento Porque las distintas competencias que se vienen realizando van otorgando puntos Así es, estamos muy contentos por la performance que están dejando todos los chicos en las competencias Los chicos están realizando su mejor esfuerzo para acumular la mayor cantidad de puntos para sus colegios Para la tabla general Y al final del camino de esa tabla general va a sacar un ganador y que beneficios tiene El ganador de la Estudiantina que sume más puntos en la etapa de habilidad y en la etapa de file Se va a llevar el trofeo de campeón y un premio en efectivo de 120.000 pesos El segundo se lleva el subcampeonato, el trofeo y 80.000 pesos Y el tercero se lleva el trofeo y 50.000 pesos Hasta ahora, bueno, todas actividades deportivas ¿Hay otro tipo de actividades programadas, culturales, etcétera? Sí, a partir del 30 de junio tenemos el comienzo de los murales Que la temática de este año son los 40 aniversarios de Malvinas También ya tuvimos la competencia de truco y el día 5 de agosto vamos a tener el campeonato de uno Bueno, y todo esto va a desembocar seguramente en la estudiantina propiamente dicha En el desfile, en la elección de reina Seguramente los chicos en los colegios ya también empiezan a prepararse Por ahí ya van a empezar a ensayar con la escuela de samba, etcétera, etcétera Y hacer ese movimiento Sí, los días sábados, cada 15 días tenemos reuniones con los chicos Con los representantes de los colegios Para ir definiendo todo lo que es la cuestión de la etapa de file Estamos con las últimas negociaciones con las comparsas por el tema de los instrumentos Y próximamente los chicos estarán realizando los ensayos El tema de los diseños, las carrozas tienen fecha hasta el 8 de julio Para poder presentar la carpeta con la temática que van a representar Y como decía, sí, esto va a finalizar con el día 9 y 10 de septiembre En los cuales van a ser la etapa de file Vamos a realizarlo en la avenida La Valle Desde Feli de Azara hasta Simeón Paiva El valor de la entrada va a ser 200 pesos Y invitamos a toda la población a acompañar a los chicos A las familias que vengan a disfrutar de un evento Con la consigna del colcero Pueden traer sus silletas, sus sillas Y lo que solicitamos es que nos acompañen Porque queremos que vuelva a ser lo que fue la estudiantina en su momento Gracias, ¿eh? No, a ustedes Con la incorporación del sistema de pago electrónico Implementado a inicios de este año Se recaudó 1.8 millones de pesos Representando un 2,30% de la recaudación acumulada del año 2021 Hay más de 200 personas que solicitaron su usuario Para poder realizar sus pagos Y también se dieron respuestas A los contribuyentes que realizaron diversas consultas Al número telefónico de la Dirección de Recaudación y Fiscalización Ahora, pagar desde casa es mucho más fácil Se encuentra abierta la inscripción para la carrera de licenciatura en enfermería En la extensión áulica de la Universidad Nacional del Nordeste En Gobernador Virasoro Está destinada a los profesionales que ya cuentan con título de enfermero universitario Consultar requisitos en Casa de Bicentenario de lunes a viernes de 8 a 12 horas O bien al teléfono 3756-49-6409 O bien al 3756-56-1845 Mañana en Casa del Bicentenario se realiza el lanzamiento oficial De la segunda edición de Virasoro Tech Una apuesta del municipio a toda la puesta en escena de la tecnología de la región Así que están todos invitados a participar de esta feria Y seguir este lanzamiento en vivo a través de nuestras redes sociales Nuestro Facebook, Municipalidad de Gobernador Virasoro Donde podrán ver un adelanto de la grilla Y todas las novedades que se vienen para esta feria ¿Cómo utilizar el estacionamiento medido? Ingresá a Parquex e inicia sesión Ingresá tu correo o teléfono y también tu contraseña Selecciona la opción Gobernador Virasoro Verifica tu saldo disponible y agrega la patente del vehículo a estacionar Presiona Aceptar Y luego Iniciar estacionamiento Cuando te vas Solo tenés que presionar el botón Detener estacionamiento En horas del mediodía El intendente licenciado Emiliano Fernández Recalde Se reunió con parte del personal de la municipalidad Para anunciarles el pase a planta permanente A 28 agentes municipales Y a más de 240 en recategorización Compartimos imágenes de lo que fue ese momento La recategorización Salvo pequeñas excepciones Pequeñas excepciones por una cuestión de jubilación O de salud Alguna enfermedad crónica Recategorizamos al personal Que no perdió su presentismo No puedo premiar Al personal que pierde el presentismo Hoy se lo transmití A los funcionarios municipales En enero Teníamos el 78% de presentismo En junio 69 Quiere decir que estamos faltando Y hoy en presentismo Estimados En marzo Dimos 25% de aumento En julio Vamos a dar 25% de aumento Son 56% de aumento Salarial en 7 meses Los invito A que lean y averigüen En 7 meses ¿Cuántos municipios Están dando? 57% 56% La nación Tiene una paritaria anual De 12 meses De 60% ¿Sí? ¿Nos alcanza el suelo? No, no nos alcanza el suelo Pero obedece a una cuestión nacional Que es la inflación De la macroeconomía Pero creo importante Destacar Que el esfuerzo Que estamos haciendo Para mantener El poder adquisitivo De la familia Municipal ¿Sí? Esto es lo que anunciamos En el año Vamos a tratar Sin prometer Porque hay que ver Las finanzas En octubre Hacia una nueva actualización Y los empleados Que hoy reciben Una recategorización El aumento Es mayor Todo el año ¿Sí? Entonces los invito A que miren El salario Que cobraban En febrero De este año Y el que va a laburar Hoy ¿Sí? Valoren también El esfuerzo Que se está realizando Entonces La decisión Que hemos tomado Es que vamos a eliminar Las categorías De 10 a 14 Cualquier empleado Municipal Que ingrese Al municipio Va a arrancar En una categoría 15 Todavía me quedan Empleados En categoría 10 No pierdan El presentismo Y en los próximos meses Los voy a ir Recategorizando Para que tengan La misma categoría Que el empleado Que el empleado Que no falta ¿Sí? Vamos a seguir Incentivando Los premios A nuestro Trabajador Aquel que se Capacita Que no falta Que hace bien Su carrera A seguir Teniendo Un reconocimiento La misma categoría Llegamos al final De la municipalidad Con voz TV En la pantalla De Canal 8 Compartimos un par de minutos Con toda la información Que tiene que ver Del ámbito Municipal Nos volvemos a encontrar El próximo viernes A partir de las 20 horas Recuerden que toda la información También está en nuestras redes sociales En Facebook Como Municipalidad De Gobernador Virasoro En Instagram Arroba Muni Virasoro Twitter Arroba Virasoro Muni Y también nuestro canal De YouTube Comunicación Muni Virasoro Recuerden que El programa De TV Lo pueden volver A ver El día Sábado A partir de las 19 horas Que tengan Una linda jornada Y un buen fin de semana ¡Gracias!